Usted está viendo Seibo al Día Ve practicando Que vaya practicando Buenas señores y señores, amigas y amigos de Seibo al Día Y aquí tenemos al presidente de la Asociación de Transportes Seibano, Azotrasey Señor Israel Rivera Israel, algo nunca ha visto en la historia de más de 30 años de Azotrasey Vemos que en el día de hoy se van a entregar canastas a los cobradores y a los choferes de esta línea Cuéntenos Sí, no solamente a los choferes y a los cobradores También les vamos a entregar a los propietarios, a los inversionistas Porque entendemos que para paliar un poco la gran crisis económica Que estamos pasando Nosotros entendemos que haciéndole un presente con una canasta navideña A los choferes, cobradores y dueños de Guagua para que se la lleven a su familia Estamos marcando un nuevo concepto en lo que se llama Azotrasey Ya que en 30 años que tenemos como institución nunca habíamos dado canasta de nuestros propios recursos Nosotros entendemos que los choferes y cobradores también son dignos de llevar a sus hijos una canasta Y a su esposa una canasta de Azotrasey para que ellos disfruten la Navidad y puedan hacer su cena del 24 Con esta canasta me imagino que como dice usted los recursos de Azotrasey Significa que hay una base bien sólida porque ¿Cuántas canastas tenemos aquí? Más de 200 canastas preparadas Más de 200 canastas Más de 200 canastas Por el chofer y dueños Ok, bueno yo sé que hay un mensaje ¿Cómo está el asunto del transporte para esta Navidad? ¿Cómo estará? Sabemos que siempre se complica un poco Tanto de Santo Domingo hacia acá como de aquí para allá Por el asunto de la suerte de Navidad Bueno, nosotros entendemos que todavía no se ha visto el flujo de pasajeros La gente se está moviendo normalmente Esperamos que a partir de este fin de semana la cosa comience a mejorar Estamos disponibles para darle el servicio a todos nuestros usuarios Porque ya ve que por el momento todas las guas que tenemos son totalmente nuevas De aquí a la capital Y las que tenemos de aquí a Igüey son en perfectas condiciones Hemos cambiado un par de guaguas de la vieja por nueva También de aquí a Romana hemos hecho algunas sustituciones Y algo muy bueno que es que la carretera ya lo ayuda de aquí a Romana Que podemos hacer un transporte más amplio, más rápido y más confortable Bueno, ¿Cuáles planes tienen esos de las 6 para el próximo año? Con respecto a la mejoría precisamente de eso del transporte que usted se refiere Bueno, para el próximo año tenemos planificado Porque ya este es un año electorero En febrero son las elecciones Pero aparte de eso, con o sin elecciones nosotros no nos cansamos de trabajar Si ustedes ven, hemos hecho un lavadero para toda la guagua allá abajo Donde hemos instalado cámaras en todos los sectores También tenemos cámaras instaladas aquí Para que hemos resuelto problemas de gente que se ha robado motor y cosas así Aquí hemos podido localizar a los delincuentes por vía de la cámara También tenemos proyectos de techar allá abajo todo nuestro espacio Para lavar la guagua ahí mismo y que amanezcan ahí mismo Que allá están amaneciendo más de 18 o 20 guaguas toda la noche Y aquí arriba vamos a seguir trabajando En lo que es el segundo nivel del restaurante que construimos al lado Para los choferes y los compradores y la miembrosía en general Hemos buscado alternativas en lo que se llama la seguridad social En el aspecto de odontología, en el aspecto de análisis Hemos incluido varias clínicas que no estaban Para que para nuestros usuarios, para nuestros miembros Tengan más facilidad cuando se le enferme un hijo, se le enferme la esposa O se enferme uno de ellos Bueno Israel, me gustaría que le mandara un mensaje a la población del Seibo En este momento que estamos en Navidad y a espera de un nuevo año Bueno, a toda la población del Seibo en general y al país Y por qué no, al mundo queremos decirle que Navidad es tiempo de amor Tiempo de paz, tiempo de armonía Que debemos escoger una cosa tranquila porque Navidad solo es una Y el año que viene vuelve Navidad Con tanto debemos de ser prudentes, si manejamos no beber Y si bebemos no manejar Porque en casa alguien lo espera y debemos de salir bien y regresar a nuestra casa Y ese es el mensaje que le doy a toda la población Señoras y señores, el presidente de la Asociación de Transporte Ceibano a Sotrasay Israel Rivera, miren ustedes cuantas canastas recibirán los cobradores, propietarios y los choferes De las diferentes rutas de la Asociación de Transporte Ceibano a Sotrasay en el Seibo Algo histórico, más de 30 años de esta institución Nunca había ocurrido algo como esto Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nosotros hacemos entrega de esta canata al amigo Cesarín Leonardo, como a otros comunicadores, porque entendemos que Cesarín es un aliado, igual que todos los trabajadores de la prensa, tanto escrita, radiada o televisiva, de esta institución siempre están preocupados de que sucede cualquier cosa, siempre nos están buscando, están informando a la ciudadanía cómo van los procesos y cómo funcionan. Esta institución, porque es una institución abiertamente para el pueblo Cesarín, disfrutando de su familia. Cesarín, falta uno de la prenda, José. José, venga, un bien. A ver, al vecino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. 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 Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! parece un hombre ya Ya, gracias, gracias. ¡Oh! ¡Mírala ahí! ¡Ok! ¡Para acá ahora! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ay, yo voy a saquearlo a las dos! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 ¡Gracias! El presidente va a su trasera. ¡Siga para adelante! ¿Y esta? ¿Me pongo aquí? ¡Para! ¡Machor! ¡Masadero! ¡Muchas! ¡Ok! ¡Ya! 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 ¡Ya!